¡Eso! 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 ... ¡Eso! 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 A ver, a ver, ¿qué están pasando ahí, referee? ¿Qué están pasando con esa? Ahí están los vientos, señores, señores! ¿Quiénes son esos encapuchados? A ver, referee. ¿Quiénes son esos empacuchados? ¡Ese empacuchados! ¡Ese empacuchados! ¡Ese empacuchados! Bueno, primero quería un de mis muchachos, cariños de San Luis de Cofilic. ¡Soy a los amigos! Bueno, como de estar aquí, y todos en el mercado, y en mis camaradas de Zacatecas. ¡Soy quiero decirles que hemos venido con los Zacatecas a firmar un concurso! ¡No me hagas el chingo a mi madre, pero ustedes también! ¡A ver, a ver! Están llegando de Zacatecas a Zacatecas. A ver, te vamos a pasar este video. ¿Qué quieres, de Zacatecas, amor? ¡Para ti, soy el señor Jotis Zacatecano! ¡La tuya, cabrones! ¡Nada más quiero decirles! ¡Que ya firmamos un trato con la empresa jodida de aquí, que es Promociones Marcas! ¡Fueba! 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 Aplacar. ¡Fuera! ¡Estoy levantando firmas para esta arena desalocarla! Próximamente vamos a hacer invasión de Zacatecas en este pinche rancho cunero, cabrón. ¡Arriba Zacatecas! ¡Fuera! 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 A ver, Buki, ahora vamos a... ¡Fuera! 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 Y ahí dejó el Buki que se está retando porque próximamente viernes se vuelve a hacer una punición de depresión marca. ¡Fuera! ¡Viva la humanidad! ¡A ver! ¡Mira! ¡Muki! Señor Muki. ¡El público por todo lo recibe allí! ¡Santatecas! 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 ¡El Muki! ¡El Muki! ¡Santatecas! ¡Santatecas! ¡El Muki es habitado porque no había salido de mi vida! de Sanatecas, mira con ti, se me hace que tú eres hermano de 30, 30 años, tú eres hermano de 30, 30, y primo, el nuevo CasiCasi del Beto, de Dante, ahí se puede, se puede vernos, si, entonces, seguimos en la salida, nos haremos en el programa, nos hará, en la salida, en la salida, en la salida, San Luis, San Luis, San Luis, San Luis, San Luis.